Muy buenas chicos, aquí os traigo otro vídeo más para diferenciar especies. Si no habéis visto el primero, lo dejo por aquí, que fue sobre los pajelos, los dentes y demás. Y hoy os traigo después de... Lo preparé en junio del año pasado y estamos en febrero de 2022, madre mía. Os traigo este vídeo que se trata de los tres géneros más grandes del Mediterráneo en tema de esmeros y apadejos, que son los epinefelus, misteroperca y poliprium. Bueno, estos dos primeros géneros pertenecen a la familia de los serranitos. Sí, de las típicas vacas y serranitos que nos hartamos a coger en un día cualquiera de pesca. Y el último es de la familia poliprionidae. ¿Por qué vamos a ver estos tres géneros? Porque muchas especies dentro de estos comparten nombres, colores y peculiaridades. Y como bien sabéis, ante la duda, nombre científico. Obviamente no vamos a ver todas las especies, porque hay cientos dentro de cada género. Así que solo veremos las más frecuentes en el Mediterráneo. Vámonos para la pantalla. Dentro de los epinefelus nos encontramos al epinefelus marginatus, bien conocido como mero o garopa. Es de cuerpo rechoncho y alargado. Mandíbula pronunciada. Color marrón por el dorso, clareando por los flancos con numerosas manchas blancas dispersas. Son más amarillentas en los juveniles y tiene el vientre amarillento. El perfil de la cabeza es convexo. Digo esto porque luego hay otra especie que lo tiene cóncavo. Vive escondido en grietas y cuevas. Comen pequeños peces, cefalópodos y crustáceos y se reproducen en verano. Viven sobre los 40 y 50 años. Y lo común es ver adultos de metro y medio llegando a los 40 kilos. Aunque se han registrado ejemplares de 200 kilos. Para que luego se lo lleven a casa con 200 gramos. Luego nos encontramos al epinefelus costae. Conocido como mero dorado o falso abadejo. Aquí en Granada lo conocemos como falso abadejo. También tiene la mandíbula pronunciada. A diferencia del mero no tiene manchas. En los jóvenes se presenta coloración marrón con franjas horizontales que atraviesan el cuerpo y se van apagando con la edad. Durante la época reproductora los machos presentan una mancha amarillo dorada y que cuando mueren se queda permanente. En la hembra no tienen la mancha. Así que de normal, sin época reproductora, macho y hembra presentan los mismos colores como podéis ver en pantalla. Viven en suelos rocosos o mixtos con posidonia y arena cerca de la costa. Comen crustáceos, peces y cefalópodos. Se asustan poco y se esconden raramente. Los jóvenes pueden formar pequeños bancos. Pero los adultos suelen ser solitarios. Así que si cojáis uno, lanzad al mismo sitio. Porque hay más, como muestro aquí. ¡Un falso abadejo! Venga, tírala ahí. Bueno, ha salido este chiquitín. Vamos a soltarlo. ¡Otro! ¡Otro! ¡Compis! Epinefelus aeneus. Bien conocido como Cherna o Homero Blanco. Cuerpo alargado y con cierto volumen. La mandíbula inferior es ligeramente más pronunciada que las especies anteriores. Color gris verdoso con tres líneas oblicuas en la cabeza. Varias bandas transversales oscuras poco aparentes por los flancos. Si os fijáis bien, las tiene ahí. Y prefiere fondos arenosos y profundidades de 20 a 200 metros. Y su alimentación es de peces pequeños, como sardinas y ocasionalmente de crustáceos. La siguiente ya saltamos al mistero perca rubra, bien conocido como Mero Gitano o Abadejo. Aquí en Anada también lo conocemos más como Mero Gitano. Entre todos los anteriores, es el que tiene la cabeza más alargada. Color marronizo con manchas blancas irregulares. Conforme se hacen más adultos, resalta más el color marrón rojizo sobre el blanco. Una vez muere, desaparecen todas las manchas que danse completamente marrón. No lo podemos encontrar por la costa, en zonas rocosas y espigones. Y por praderas de posidonia y fondos arenosos. O sea, desde un metro a 200 metros de profundidad. Cuanto más adulto es, más profundidad. Se alimenta de moluscos, espáridos y peces pastos. El mistero perca fusca o Abade. No vamos a hablar de él porque vive en el Atlántico. La única vez que se ha visto esta especie en el hemiterráneo fue en 2010, delante de la costa de Israel. A una profundidad de 12 metros. Y según la teoría es que fue introducido sin querer por un barco pesquero. De esta especie hay muy pocos datos. Lo que podemos deducir es que cada vez que hay un avistamiento de este Abade. Se puede estar confundiendo con la mistero perca rubra. O sea, el mero gitano. Pero si os topáis algún día con uno y estáis seguros de que es este. Estáis de enhorabuena. Poliprion americanus o romerete. Es el nombre correcto para esta. Porque también se le llama cherna o mero. Pero estamos ante una especie totalmente diferente. Se suele confundir los puertos con el epinefellum marginato. El mero. Su perfil superior es cóncavo. A diferencia del mero que era con beso. Como ya he dicho antes. Algo curioso de esta especie es que tiene una cresta ósea. Como podéis ver en la foto. Es una rareza. En los jóvenes un color negruzco con manchas regulares claras y oscuras. Y en los adultos un color grisáceo uniforme. Más oscuro por el dorso. Y como dato pueden llegar hasta los 2 metros de longitud. Entonces, ya como resumen. Tenemos al epinefellum marginatus, el mero. Al epinefellum costae, mero dorado o falso abadejo. Al epinefellum aeneu, cherna. Al misteroperca rubra, mero gitano. Y al poliprion americanus, el romerete. Mucho cuidado cuando vamos a subir una especie a Wifish. Porque no miramos los nombres científicos. El otro día vi a un muchacho de Murcia. De Murcia. Que puso al epinefellum morio. Que es de Brasil y el Caribe. Se llama mero también, pero no es de aquí. Es que con esas cosas la podemos liar con los datos. Podemos liarla. Porque Wifish, sabéis que saca unas estadísticas. Y de repente aparece una especie que no es de aquí. Como ya sabéis del otro vídeo. Dentro de unos días, cuando se publique este vídeo. Subiré todas las fotos. Con los datos, las flechitas y tal. A mis redes sociales, ¿vale? Para que lo tengáis también. Le echáis captura o lo que queráis. Con eso. Por si algún día tenéis alguna duda. Lo podéis consultar. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya servido. Y si es así, no olvidéis. Comentad el vídeo. Dejad vuestro like. Y suscribiros si aún no lo estáis. Que me saltan las estadísticas de YouTube. Que la mitad de los que se ven en mis vídeos no están suscritos. Pero sí es gratis. Es gratis. Y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Y muchas camas. Bueno. Ha salido este chiquitín. Vamos a soltarlo. ¡Otro! ¡Otro! ¡Compi! ¡Venga, a l'água! ¡Vamos! ¡Vamos!